Gracias, Chichi. Ya estoy con Marta Elena que nos va a enseñar cómo hacer esta deliciosa torta o tarta de pie de limón, ¿no? Sí. Pero antes, la lista de ingredientes para que todos en casa ahí le saque una fotito. Anótese qué ingredientes lleva. Si tiene en casa, lo pueden hacer al mismo rato que nosotros porque nos va a estar explicando paso a paso. Para la masa son 260 gramos de harina, 2 yemas de huevos, ralladura de limón, cantidad necesaria, 60 gramos de azúcar impalpable, 75 gramos de mantequilla, 25 gramos de margarina, un cuarto de taza de leche, vainilla, cantidad necesaria y un cuarto de cucharada de polvo para hornear. Para el relleno son 250 mililitros de leche, 30 gramos de especula de maíz, 120 gramos de azúcar, 70 mililitros de jugo de limón, ralladura de limón, cantidad necesaria, 2 yemas de huevo. Para el merengue, que es la parte de la decoración, son 100 gramos de escalar de huevo, 200 gramos de azúcar y jugo de limón, cantidad necesaria. Ahora sí, Marta, ¿cómo comenzamos? Bueno, primero vamos a cremar lo que es la mantequilla con el azúcar impalpable. Ya, ¿a temperatura ambiente o tiene que estar completamente dejetiva? Está pomada, te ves yo hundo el dedo y no está ni dura ni muy dejetiva. ¿Con sal, sin sal o cualquiera? Es mantequilla sin sal, sin sal. Sin sal, ¿y luego? Luego agregamos el azúcar impalpable. ¿El azúcar impalpable? Esta de acá. Bien, a no confundirse con la fécula que es casi similar. Es similar. Si no la prueban, no vas y ya, van a salir con el azúcar impalpable. Yo esto lo voy a mezclar bien y luego le voy a agregar las yemas. Ya. Vamos a integrar. Viste que esta masa no es sablé, ¿no? No, la sablé es un arenado con la mantequilla bien fría en cubitos. Esta es la diferencia, es que es a base de un cremado. Y luego de último se agrega un seco. Bien. Y esta masa igual la podemos reutilizar, ¿no? Sí, es una tarta, es una masa base. Para cualquier tarta puedes ponerle cualquier relleno, digamos. Esta es una masa base. Bien. O sea, es neutra, digamos. Lo puedes hacer ya sea dulce, salado. Ya, mira, aquí la tengo cremada. La tengo cremada, entonces le voy a agregar las yemas. Le agrego las yemas. Y un poquito de sonido de vainilla. Oye, ¿y esto lo podemos hacer con la máquina, por o manual? También se puede hacer con la paleta de la batidora, la que es para masas. También se puede hacer ahí y se agrega todos los ingredientes. A mí me gusta hacerlo así, a mano. A mano, porque de a poco vas añadiendo, digamos, los ingredientes para tener esa textura ideal. Y estoy controlando, digamos, de todo. Creo que si es más flojito lo haría más en la máquina, digamos, que se vaya batiendo de a poco. Sí, exacto. Si ustedes tienen, lo pueden hacer igual. Un poquito de ralladura de limón. Para darle ese aromita al limón. Y esta masa después que ya la mezclemos con harina, ¿hay que dejarla descansar en frío o la podemos manipular ya directo al horno? Sí, esta masa, como es blandita, viste que los ingredientes están a temperatura ambiente, lo voy a meter a refrigerar. Y luego ya 30 minutos la puedo recién estirar. ¿La refrigeramos en un bollito o ya estirada? En una bolsita. En una bolsita lo aplanamos y lo vamos a refrigerar. Aquí voy a poner ahora lo seco, que sería la harina. Harina. ¿3-0, 4-0? Esta es 4-0. Es especial para repostería, la 4-0. La 3-0 es especial para lo que es para panadería. Entonces, siempre en repostería recomendamos la 4-0. Bien. 4-0, ¿qué más? El polvito de hornear. Bien. Tú a la vez poca cantidad de polvo para hornear, ¿no? Sí, es como una cucharita. Para que no quede tan masa ahí. Sí, y también cuando la estiremos, la vamos a pinchar con tenedor para que igual no se nos... Para que no quede esa pancita en el horno. Exactamente, como un pancito. Queremos que se mantenga plano. Bien. Oye, vos, Marta, tu abuela te enseñó la repostería, estudiaste. Yo empecé a hacer queques, vendola a mi abuelita cuando era niñita, como 10, 11 años. ¿A que vos la ayudabas? Yo la ayudaba a pesar y luego ya ella me dejó que la ayude a ella. Y luego, cuando ya terminé el colegio, me metió a algunos cursos en la academia y fui aprendiendo. O sea, me di cuenta que esto era lo que yo quería, digamos. Y ahora ya estás con tu emprendimiento. Sí, estoy con mi emprendimiento. Estudié el profesional también, donde el que está organizando la Expo Dulce. Ah, mire. La Expo Dulce, voy a participar ahí haciendo mis postrecitos. Voy a estar vendiendo igual las tartaletas así en porciones. En la Expo Dulce es el 24 de noviembre. 24 de noviembre. El día domingo, a partir de las 2 de la tarde, el ingreso es gratuito en el Salón Chiquitano de la Expo Cruz. Bien, acá en Santa Cruz. Sí. Entonces, si quieren probar, vayan directamente el 24 de noviembre. Yo voy a estar en el stand número 5. Bien. ¿Y si no, te pueden hacer pedidos igual? Sí, me pueden seguir también en mis redes sociales como Las Delicias de Elena. Ahí vayan a seguir. Se llama así por... El pay de limones está espectacular. Por mi abuelita. Por tu abuelita. Ahí se llama Elena. Ahí se llama Elena. Ah, bien. Mira. Oye, ¿y la tarta, la cremosidad que tiene en el relleno? No, me estabas diciendo que era tipo una crema pastelera. Sí, la vamos a hacer tipo pastelera con yemas de huevo y la leche y la fécula de maíz. Eso le va a dar el tesoro. ¿Eso a fuego directo que después nos vas a estar enseñando o hay que hacerlo a baño de maría? Sí, a fuego directo lo vamos a hacer. Ya, mira. Una vez que esto ya no se puede mezclar más con la espátula, vamos a terminar de integrar con las manos. ¿Esto prohibido amasar? No se amasa porque las masas quebradas nunca se amasan, solo lo apresionás, vas mezclando, vas mezclando. ¿Qué dicen los señores? ¡Aprendas! Estoy aprendiendo por acá con Helenita que nos está enseñando. Ustedes aprendan también. Todo lo que vos haces, galletas, empanaditas hacia el horno, todo lo que llevas royal no se amasa. No se amasa. Prohibido. Solo se integra. Solo se integra. Lo que lleve ya levadura química, digamos, eso sí se amasa porque es para panificación. Porque necesitas que tener una masa súper homogénea como para que duplique la cantidad de aire también, ¿no? Le voy a agregar un poquito de leche, ¿ya? Ya. Para ayudarme a integrar. Hay un toquecito. ¿Eso fría, temperatura ambiente, caliente? Este igual está a temperatura ambiente. Todo lo que vamos a hacer en la masa es a temperatura ambiente para luego después refrigerarla ya y se compacte más en la heladera. ¿Y cuánto tiempo en la heladera? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. O sea que esté fría, no congelada también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, solo en la heladera abajo, no en el congelador. Bien. Oye, ya teníamos un paso adelantado por acá, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que después de los 30 minutos tiene que quedar así, ella lo puso en una bolsita para que no se seque, ¿no? Sí, para que no se seque y luego lo estiramos. Bien. Yo te voy a ayudar ahí para sacarla mientras que vamos. Porque esa masa 30 minutos en la heladera, esto hay que esperar que tome un poquito de temperatura o así fría la podemos manipular? Sí, la puedes por par con las yemas, mira, ya se hunde y ya puedes utilizar. Ah, ya la puedes utilizar. Y esto ya estirar directo a las tartaletas. Sí, sí, esto lo voy a poner en una bolsita. Ya, te la cambio ahí, mira. En esta bolsita. Y mientras que vamos, obviamente, 30 minutos a descansar nuestra masa, después vamos a volver para formar nuestras tartaletas. Mientras tanto, ustedes se van hasta la ciudad de La Paz. Buen día, gato. Ya, ya te olvidé. Luziana, y que sigan disfrutando sus empanaditas con helado. Ahora sí, ¿cómo vamos a continuar? ¿Cómo va nuestra masa? Ya, mira, la que estaba refrigerada ya está más blandita. Ahora la podemos manipular. Vamos a tomar una porción. Esta ya la dejamos descansar 30 minutos en la heladera, ¿no? Esta descansó 30 minutos. Mira, se puede manipular. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a estirar. Me agrego un poquito de harina. Bien, para que no se pegue en la mesada. Sí. Y vamos a estirar. Nuestros moldes ya están previamente engrasados con aceite. ¿Solo aceite? Solo aceite, un poquito. Bien, para que sea mucho más fácil a la hora de desmoldar. Y estas mini tartas, ¿dónde las compraste? En las alacitas. Ah, y fuiste a las alacitas, aprovechaste. Yo pensé que iba a estar hasta fin de mes, pero no, se acabó el domingo. No, se acabó. Primero de esta semana. El 27 se acabó. Ahí hay variedad de moldes y aprovechemos, le pedí a mi tía. Vamos a ver qué moldes hay en las alacitas. Nos compramos de queque y de tartaletas. Aprovechaste a comprar las mini tartaletas. Ya, mira. Es un grosor más o menos de unos 5 milímetros o 7. Lo que voy a hacer es ponerla en el moldecito. Luego aquí la acomodo. Y esta si se empieza a romper no pasa nada porque puedes ponerle los parches, ¿no? De la misma masa. Exactamente. De la misma masa lo acomodamos todo hacia adentro. Bien. ¿Tienes que aplastarlo un poquito o...? Se aplasta un poquito para que se quede con el diseñito de la tarta, con esas curvas. Entonces ahí lo presionamos un poco. Ahí para que vayas dándole la forma al molde. Exactamente. Mira, lo presionamos y va a quedar en su lugar. ¿Y esta misma masa si nos sobra y no nos alcanza para el tamaño de una tartaleta? ¿Podemos hacer las galletas igual para no despreciar nada de masa? Yo cuando me sobra masita lo pongo en esos moldes de cupcakes. Igual lo relleno con cualquier cosita o dulce de leche. Igual se puede, digamos. Bien. Porque es dulce, también se puede comer así pura. Yo me la como a veces pura. Pura y comiendo la masa nomás y un poquito de relleno. Sobra masa, la estiro y ya está su galleta ahí. Para no desperdiciar nada, mira. Para reutilizar todo. Ya, mira, ahí le quito el exceso con el mismo rodillo. Ahí con el mismo rodillo para que quede bien la forma de nuestra tarta. Y ahora eso, ¿al horno hay que dejarla al lado? Lo pinchamos con un tenedor y lo vamos a meter al horno. ¿Cuánto tiempo y la temperatura? A 170 grados va a ir por unos 15 a 20 minutos. Cuando veamos que ya están doraditos los bordes, ahí los retiramos. Ahí recién los retiramos. Ahí los retiramos. Ok, entonces lo pinchamos, horno, 180 grados. Sí. Por unos 10, 15 minutos, ¿no? De 15 a 20 minutos. Ah, de 15 a 20 minutos y después los retiramos y después nos va a enseñar cómo hacer esa crema pastelera. Esta masa rinde para 6 mini tartitas o para una de 27 centímetros, una grande. Bien, entonces nos quedamos a hacer nuestra tarta, eso se va al horno y después vamos a volver para que nos enseñe a hacer esa crema de limón, crema pastelera de limón que está delicioso. Mientras tanto nos vamos con Chichi que tiene buenos consejos. Bien, vamos a hacer ahora la crema pastelera que sería dos yemas. Dos yemas. Dos yemas. En este caso si cae clara, no pasa nada. Porque igual es pesar, digamos. Bien. Dos yemas entonces de huevo. Oye, y varía mucho, viste que en las recetas dice a veces talla M, talla L, del tamaño del huevo. Lo ideal para la repostería son los huevos de 53 a 57 gramos. ¿Ese es el primero o segundo? El mediano, digamos. El mediano. El mediano o el L. Aquí agregamos las yemas, vamos a agregarle el azúcar. Azúcar. Vamos a integrarlo, un poquito de vainilla, me lo puedes pasar por favor. La esencia, claro. ¿Le he hecho? Sí, un poquito. Ralladura de limón. Ralladura todo o poquito igual? Un poquito. Ahí. Ya, ahora la maicena. ¿Qué más? Tenemos por acá la fecula. La fecula de maíz. ¿Se lo he hecho ahí? Sí. ¿Todo? Todo, todo, todo. Todo va a ir a la olla. Ahí ayúdame con la varilla que se quedó todo impregnado. Bien. Listo. Ahora el jugo de limón. Este sería. El zumo de limón. Vamos a decir qué cantidad. Todo, todo, todo. Dejamos un poquito y ya está. Ahí. Para el merengue. Bien. Ya está. ¿Qué más? Esto lo vamos a integrar. Lo vamos a llevar a fuego. Antes de llevarlo a fuego, ¿no? Hay que integrarlo. Sí. ¿Y en qué momento se le coloca la leche? La leche, cuando esto lo termine de mezclar, ahí le agrego la leche. Bien. O sea, que se integre súper bien, se elimine todos los grumos, ¿no? Ahí te voy pasando la leche. Sí, sí, sí. Por este lado. Ahora la leche. Vamos a agregarle un poquito de colorante amarillo también. ¿Me da? O una cucharita. Te paso la espátula, te digo con la espátula. Un poquitito y lo pongas aquí en la yema. Bien. Un toque, ¿no? Sí, un toquecito. Para darle un colorcito amarillito. Ahí te lo coloco ahí. Una varilla. Bien. Y ahora, mirá. Para que no quede tan pálido, entonces. Ajá, para que no quede tan pálido. Ahora agregamos la leche. La leche. La leche. Y ahora esto solo es batir, batir hasta que espese. ¿Cuánto tiempo más o menos? Esto es dependiendo también de la intensidad o del tamaño del fuego que tengamos. Esto está a fuego medio. Ya. Y cuando esto empieza a espesar, ahí ya empieza a burbujear, es que ya está la pastelera. O sea, espesa y listo, lo cortamos. Espesa y ya está. ¿Lo hacemos con la varilla sí o sí o lo podemos hacer con la espátula igual? También se puede hacer con la espátula. Ah, ok. Entonces nos quedamos más o menos unos 5 o 10 minutos. Cuando ustedes ya vean que esté súper cremosa nuestra crema pastelera, ahí recién la cortamos y lo dejamos enfriar a cada temperatura ambiente o lo mandamos a la heladera. A la heladera. A la heladera. ¿Cuánto tiempo más o menos? Este, como unos 20 minutos hasta que ya se pueda manipularlo. Ah, bien. Entonces nos quedamos. Aquí también tenemos el agua hirviendo para el merengue sucio. Ok, esto vamos a ir calentando porque lo vamos a hacer a baño María, ¿no? Primero. Sí, al baño. Bien, mientras tanto esperamos nuestra crema pastelera que quede así súper espesita y cremosa y ustedes se van hasta la ciudad de La Paz con gato. Mira, aquí en baño María hemos hecho las claras con el azúcar. Ya. Hasta que se disuelva. Ahora la vamos a pasar a batir. Este es para el merengue, ¿no? La parte del merengue para decorar. La pastelera igual aquí está fría y lo vamos a empezar a rellenar. Entonces ya salieron nuestras tartas del horno que era de 15 a 20 minutos. La dejamos enfriar antes de moldar. Tenemos nuestra crema pastelera ya completamente fría. Y bien espeso lo mandamos a la heladera, ¿no? Para que enfríe. Sí, espeso lo tapamos con fila en la heladera y luego lo pasamos a una manga. Bien. ¿Y esto batir cuánto tiempo? Hasta que monte pico firme. Bien, o sea que quede bien firme entonces. Ahí le puede aumentar la velocidad al máximo si quiere para que sea más rápido. Ahora, ¿cómo vamos a arremar nuestras tartas? Vamos a rellenar con nuestra crema pastelera que ya está fría. Ahí encima de nuestra tartalita que ya está completamente fría. Tiene que estar bien fría porque si no esto se ablanda, se humedece y se nos puede quebrar, crevajear. Ahora, ¿la cantidad hay que llenarlo al tope o hay que dejar como que no sé, un medio centímetro para el merengue? Sí, para el merengue y para ponerlo por las razas también. Ok. Por eso nos ayudamos con la manga. ¿Y esto ya podemos ir a comer ese mismo rato? ¿Hay que dejarlo enfriar? Sí, porque si te das cuenta, todas las reparaciones ya están hechas. Ya está la tarta, ya está el relleno, ahora el merengue, igual que está cocinado a baño María, entonces ya se puede comer al instante. Y ahora al merengue solamente le habíamos colocado a baño María las claras y el azúcar. ¿En qué momento se le pone el zumo, la ralladura? ¿Viste que me dijiste que no recoloque tanto a la crema? Cuando está batiendo, para darle un poquito de ese aromita y que blanquee un poquito más, eso va a ser el limón. ¿Qué hace señora? ¿Sí, ese es de limón mejor? Sí, es de limón. ¿Este es de limón? El limón, sí. Pero va a estar muy bueno su pie de limón. ¿Y con qué voy a probar? Con cucharilla, pues, ahí, ahí, en el cascón. Con nada pone. Cuando empiece a hacer ya más burbujo, vamos a agregarle el zumo al limón. Ok, cuando empiece a levantar, entonces le ponemos el zumo al limón. ¿Y la ralladura también a lo último o no? Sí, para decorar, un poquito ahí para decorar el merengue. ¿Y solo para la decoración? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué necesitaba para despertar? Para despertar un poquito de limón. Bien. Entonces solo queda esperar que se haga nuestro merengue, terminar, decorar, que lo vamos a hacer con una manga y una boquilla. Con una boquilla estrella. Esta es la 2C. La 2C, para darle ese efectito entonces. Entonces, ¿y este mismo merengue podemos flamearlo si tenemos nuestro huevo? Sí, también se puede flamear. No pasa nada. Que ya está cocido, no pasa nada. Ok. Porque es el italiano y el suizo se puede flamear. Bien. A esperar nomás que se vaya haciendo nuestro merengue y después vamos a volver para mostrarles cómo queda nuestra deliciosa tarta o nuestro pie de limón y ustedes se van hasta la ciudad de la paz. ¿Cómo vamos? Merenguito, merenguito. Ya está firme, ¿ya? Ya está firme. Ahí tienes como que su maña. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Lo vamos a pasar a la manga y lo vamos a decorar. Ya. Ahí que vamos colocándole todo nuestro merengue para decorar, ¿no? Encima. Sí. Ahora la cantidad para decorar, ¿viste que a unos exageran y lo ponen hasta el tope y empiezan a rebalsar con las mangas? Eso es al gusto. Yo le pongo más al medio que a los costados. Ya. Y ahora el diseño que le vamos a hacer para que todos en casa ahí estén atentos. Vamos a hacer puros piquitos hacia arriba. Ok. Ahí me irá a llenar la manga entonces con nuestro merengue que solamente era ponerlo a baño María, las yemas y las claras, ¿no? No. Ah, no, las claras y el azúcar. Azúcar granulada a baño María que se disuelva. Que esté como un almíbar y luego lo pasamos a batir hasta que enfríe y forme picos firmes. Bien. Mira. Cayó y ahora decorar. ¿Cómo? Nos tiene que enseñar paso a paso. Ahora, mirá, voy a hacer, presiono y subo hacia arriba. Presiono hacia arriba. Y hacia arriba. Presiono hacia arriba. Bien. Así. Por toda la tarta. Ay, mirá, concentrado, sí o sí, para que salga bien entonces. Estos postrecitos y más variedad de tarta voy a estar ofreciendo en la Expo Dulce, como te digo. Ya. Los invito a que vayan en familia o solo si les son los amantes del postre. Va a haber variedad de dulce. Para que vayan ahí. Domingo 24, te repito, el domingo 24 de noviembre en el Salón Chiquitano de Expo Cruz. Bien. Y hablando de familia, igual va a salir un QR en pantalla para que ustedes vayan, vayan directo, escaneen con el celular. Los va a mandar a un link, que es un formulario para que ustedes puedan ser partícipes de 100 bolivianos. Quieren ganar 3.000 bolivianos. Con su familia son 5 personas en sí, puede ser familia, amigos, ex, pariente, con lo que ustedes quieran. Armen su equipo, escaneando el código QR que mirá que sale ahí en pantalla y van a poder llenar todos sus datos. Se van a hacer un mini casting y directamente van a ir a participar a 100 bolivianos. Ya lo saben, así que participen. ¿Cómo vamos con nuestro merengue? Ya estamos terminando. Bien, ahí mirá. Si querés le podés agregar un poquito de limón. Ah, se le puede colocar? Claro, para decorar. Ahí arriba, entonces le ponemos decoración. Toque mágico. Ahí mirá, da poquito, da poquito. Y listo, ya estuvo. ¿Y esto ya se lo pone, a qué hora se lo desmolda para consumir? Así mismo, lo ponemos en la bandejita. A ver, le voy a traer entonces el plato, ahí le paso todo el merengue. Para poder desmoldarlo. Ahí da poco. Ahorita va a salir el postre. Ya está ya casi listo. Ya estuvo, ya estuvo. ¿Sabes quién tiene deseo? Oscar. Oscar? Oscar tiene deseo. Oscar, están con deseos. Papi. Sí, no sé si está por embarazado, no sé, pero anda chuto en redes sociales. ¿En serio? Sí. No me puedes, no me digas eso. ¿Querés ver? Gris, viste a Oscar chuto en redes sociales. A ver, mostrame en Oscar. Y ya yo no confío en Oscar. Ya no, yo no confío porque son puros míticos. ¿Y qué haces vos viendo un puto de Oscar? Ay, porque mística. Ah, tenía que ser mística. Me agradecer acá por habernos enseñado esta deliciosa tarta a sus redes sociales y dónde vamos a poder ir a disfrutarlo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. También quiero invitarlos a seguirme en todas mis redes sociales como Las Delicias de Elena en Facebook, TikTok e Instagram como Las Delicias de Elena. Muy bien, muchísimas gracias y realmente una delicia lo he comprobado. También nos vamos despidiendo de Adasinga Chichizán.